Te canté una balada, ya Pa' que tú te enamoraras, ya lo estás Ahora vamos a la playa, ya Y así nos conocemos un poco más Pa' esto, baby, no traigas toalla Tú y yo bajo el agua A quien dice que el amor no existe Si yo me perdí en tu mirada Gané la batalla por ti Ese amor es tan natural Es tan fácil quererte como respirar Yo quiero llevarte a bailar Y si quieres te quedas a desayunar Tú y yo, eh, oh, eh, oh Natural Eh, oh, eh, oh, natural Antes de ti di muchos besos Yo era bien travieso Pero es que los tuyos, bebé Son picantes pero otra vez Solo los quiero en exceso Este deseo es rebelde Baby, si me quieres a mí Y si yo te quiero a ti, bebé Vamos entonces al apartamento Hacer experimento Empecemos tú encima de mí Eh, baby, si me quieres a mí Y si yo te quiero a ti Vamos a jugar anatomía Te quito la ropa y me quitas la mía Ese amor es tan natural Es tan fácil quererte como respirar Yo quiero llevarte a bailar Y si quieres te quedas a desayunar Tú y yo, eh, oh, eh, oh Natural, bebé Tú y yo, eh, oh, eh, oh Natural Te cante una balada, yeah Pa' que tú te enamorarás Ya lo estás Ahora vamos a la playa, yeah Así nos conocemos un poco más Este amor es tan natural Es tan fácil quererte como respirar Yo quiero llevarte a bailar Y si quieres te quedas a desayunar Oh, eh, oh, eh, oh Natural, bebé, tú y yo Eh, oh, eh, oh Natural Eh, oh, eh, oh Natural Eh, oh, eh, oh Natural